Vale, perfecto. Pues bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Título. El día de hoy tenemos el placer, el honor de tener a Tony Colón, diseñador gráfico especializado en branding para negocios digitales, creador del podcast Cómo Diferenciarse y creador del curso de Branding Mínimo Viable. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, Roberto. Como siempre, encantado de charlar contigo un ratito y muchísimas gracias por la invitación. Genial, ya eres invitado recurrente cada vez que me vuelvo a lanzar con un podcast. Yo encantado, sí, sí. Perfecto. Tony, cuéntanos un poquito, porque ya tenemos un podcast junto en el que ya hablamos mucho sobre tu historia, pero desde ese podcast hasta ahora, lo que veo que tienes nuevo es, uno, que tu podcast está creciendo muchísimo, ¿ok? Y está guay, me encanta, lo he visto aparecer en las primeras páginas de iTunes y aparte tienes un nuevo curso. Entonces, primero, cuéntanos un poco de qué va tu podcast, qué has estado haciendo distinto, cómo te diferencias con tu podcast, cómo diferenciarse. Vale, claro, desde que hablamos, y como dices, ha crecido, no sé si tanto, pero yo estoy la verdad que muy contento con el crecimiento y con el recibimiento, digamos, que está teniendo con el feedback que estoy recibiendo, un poco lo que he ido consiguiendo, lo que me ha ido generando, que al final era como el objetivo, ¿no? Que generar esta marca personal, generar conexiones, generar, yo qué sé, el feedback de la gente. Y sí, llegó a finales del año pasado y hice algún cambio en cuanto a enfoque, digamos. Al final pensé que tenía que darle una vuelta, incluso meterle muchísimas más horas de las que las estaba metiendo ya con el podcast para sacar un tipo de contenido que realmente pudiera ser interesante para el tipo de negocios al que me dirijo. Entonces, a partir de este momento sí que noté que la cosa se empezaba a disparar. Quizás, pienso yo al principio, porque tenía gente que ya estaba, digamos, suscrita al feed y quizás por ver que había cambios y todo lo que sea, se reenganchó y vio que realmente la cosa había cambiado, había evolucionado. Evidentemente, con dos años, pues la cosa ha ido a mejor, por suerte. Me expresó mejor, pues la cadencia, digamos, de mi habla es muchísimo mejor que al principio, que podía ser muchísimo más torpe. Entonces, yo creo que por el simple hecho de que está más rodado el podcast, pues evidentemente a la gente quizás le gusta más. Entonces, a partir de este momento, como digo, por casualidad, como decías tú, o sea, lo destacaron, digamos, en iTunes, en la portada, como nuevo y destacado. En principio, como nuevo no, porque ya llevaba como un año y pico, o sea, que sería como destacado y aún está ahí. O sea, que por suerte aún está ahí si vas al final de todo de este apartado de destacados, pero sí, sí, durante un tiempo, digamos que el tercer impacto visual que tenías entrando en la home de iTunes era mi podcast. O sea, que era súper contento. Y como dices, pues además de todo esto, pues también he entrado en la red de podcast, de Redcast, que al final es la red de podcast del mundo digital, que es como una selección de distintos podcasts de este proyecto que han creado Rubén Bastón, Paul Rodríguez y Corti. Y bueno, al final me invitaron, digamos, a unirme a la red y yo encantado de la vida porque al final estoy, digamos, en contacto y estoy al lado de personas que para mí son referentes en el mundo digital. O sea, que yo encantado de la vida y al final es como, digamos, un reconocimiento, ¿no? Como una marca que tengo ahí en el podcast, en mi portada, en el audio branding también, al principio, pues que habla de, hace como el audiologo de Redcast. O sea, que para mí, digamos, que es como un sello de calidad. O sea, que estoy súper contento, digamos, con todo esto que ha ido viniendo con este podcast. A partir de ahí, ya yendo un poquito hacia la parte del curso que estabas comentando, pues sí que me di cuenta que al final me estaba dirigiendo a personas que están empezando, digamos, con su branding, están empezando a crear su logotipo, su identidad visual, están empezando a estructurar sus ideas, digamos, su idea de negocio y también su marca. Y muchas veces es algo que se deja para el final, ¿no? El tema de la marca porque hay otras prioridades, ¿no? El tema de quizás la parte más económica de cómo voy a, yo que sé, a realmente hacer viable este negocio, pues prima antes de cómo voy a crear una marca consistente, ¿no? Entonces, un poco es lo que voy haciendo también con el podcast, de ir, digamos, dando estas ideas de que realmente la marca es algo muy importante. Y a partir de aquí, pues, salió la idea de decir, vale, si estas personas que están intentando crear sus negocios, que muchas veces me contactan conmigo y realmente los precios, digamos, que tengo yo, no los pueden asumir o no los quieren asumir, porque al final, digamos, que si haces un proyecto personalizado, pues evidentemente tienes tus horas, tienes tus precios, y estas personas lo que necesitaban básicamente era ir un pasito más allá, digamos, del podcast. Al final, en el podcast lo que estoy dando es información que para ellos es válida, digamos, para ir asentando unas bases, unos conceptos, y a partir de ahí dices, vale, ¿cómo tomo yo acción más en serio? ¿Cómo obtengo recursos visuales que me ayuden a crear este branding, a crear esta identidad visual? Entonces, ¿por qué no hacer un curso? ¿Por qué no hacerlo de esta forma? Guiado, evidentemente, que al final uno, digamos, un montón de conceptos que ya hemos tocado por encima en el podcast, los uno allí dentro, los ordeno, siguiendo también mi proceso, digamos, de creación de una marca, y a partir de ahí, pues les doy las bases para que ellos, sin tener conocimientos de diseño, sin tener conocimientos de branding, puedan crear, pues, una identidad mínima viable, es decir, una identidad que básicamente les sirva para poder lanzar su negocio y validarlo sin invertir mucho dinero o muchas horas, digamos, en la creación de este branding. Y vaya rollo te he metido ya de buenas a primeras, ¿eh? No, no pasa nada. He estado tomando notas porque hemos ido tocando bastantes puntos. Mi primera pregunta sería, cuando te planteas hacer un podcast, ¿vale? Recuerda ese Tony que dijo, vale, voy a hacer un podcast. Tu objetivo era difundir un poco el conocimiento que tenías, construir tu marca personal y luego ver si sacabas un curso o era obtener clientes. ¿Lo tenías claro o fue, bueno, comencemos un podcast y veamos hacia dónde nos lleva? Sí, yo sabía que tenía que hacer algo porque, digamos, que yo era una marca totalmente neutra, era una persona más, digamos, un diseñador gráfico más y tenía que hacer algo para destacar, para diferenciarme realmente. Entonces, digo, el podcast me parece una buena estrategia porque al final el tema del blog que también me había pasado por la cabeza, digamos, que estaba un poquito más saturado en aquel momento. Entonces, vale, voy a hacer un podcast que hay pocos de diseño, al menos en aquel momento. Ahora sí que hay bastantes más, pero realmente fue eso y la estrategia era voy a compartir lo que yo sé, voy a compartir mi visión, sobre el diseño, voy a compartir mi visión sobre el branding, todo lo que yo he recorrido, ¿vale? No soy el mejor diseñador del mundo, pero tengo un recorrido y voy a compartir mi manera de ver la vida. Evidentemente, puedo encontrarme a gente que me diga, oye, pues yo no veo las cosas como tú, pero al final esta es mi visión, ¿no? Entonces, cualquier persona que crea contenido lo hace desde el filtro de sus vivencias. Entonces, un poco era el objetivo principal de compartir y luego, evidentemente, ir creando esta marca personal. Y a partir de aquí no tenía nada decidido de crear un infoproducto ni nada por el estilo. De hecho, me daba auténtico terror meterme en crear un producto digital porque era un montón de horas y al final, si no tienes, digamos, gente que te está pidiendo que crees este curso o que crees este producto digital, te puedes pasar un montón de horas creando algo que a ti te gusta mucho, pero que realmente no tiene una salida en el mercado. Entonces, era muy, pero que muy peligroso. Y más si estamos hablando, por ejemplo, de una membresía, que al final es meterte en, o sea, comprometerte en crear contenido cada semana, por ejemplo, cada 15 días, cada mes, y sin saber si al principio tendrá tracción la cosa. Y quizás te estás, como con el podcast, te estás dos años y realmente no ves que la cosa crezca muchísimo. Entonces, algo como el podcast, que es gratuito, es soportable, digamos, y si un día llegas y tú dices, pues no quiero o no puedo más, lo dejas y quizás recibas algún correo de, ostras, ¿por qué lo has dejado? Pero nadie se va a quejar más, ¿no? Pero claro, si la gente está pagando mes a mes y te has comprometido a hacer no sé qué, pues evidentemente va a necesitar este retorno. Entonces, me daba bastante terror meterme en este tema. Y ya te digo, fue un poco viendo la posible necesidad que podía tener estas personas las que me dirijo, que salió la idea de, ostras, ¿por qué no creo un podcast? ¿Por qué no empiezo a intercambiar productos digitales, sino simplemente a intercambiar horas por dinero? Que al final es lo que hacemos, es limitado. Entonces, la parte de crear un producto digital bien paquetizado, pues también me daba la oportunidad de tener algo escalable. Vale. Entonces, este sería un poco la reflexión que he ido haciendo a lo largo de este tiempo. Me gusta porque cuando hablas sobre la suscripción y el miedo a que sea recurrente y a todo esto, yo estaba teniendo flashback de diseño ninja. Sí. Y de que tú vienes y dices, no, sabes, me daba mucho, tenía que ir con mucho cuidado, quería verlo y tal. Y me acuerdo que yo diseño ninja fue como, pues vamos a probar y yo voy a crear esto y no sé en qué me estoy metiendo. Y fue, sabes, todo lo contrario a lo que tú dices de, vamos a ir. Y yo era como, no, hagamos todo y luego vemos qué. Y qué pasó, que te quemaste un poco, ¿no? Supongo. Sí, sí. O sea, a ver, diseño ninja me quemó muchísimo porque, pero salieron muchas cosas buenas de allí. O sea, por un lado me quemó por el hecho de estar haciendo cursos recurrentemente y porque no apareciera gente que se quiera dar de alta, que viéndolo en retroperspectiva, competir contra Udemy, no sé, como doméstica, cualquier otra plataforma de cursos a nivel mundial es un poco difícil. Claro. Pero sí, o sea, tenía muy poca gente que se dio de alta, sobre todo por el juego de que sean de alta, no se dan, probando a ver qué salía, pero sí conseguí muchos clientes. Y empezaron a salir bastantes clientes de allí y me dio bastante credibilidad. O sea, me ayudó a construir marca personal y aparecieron muchos clientes y aprendí muchísimas cosas de crear la web y de crear una suscripción. Entonces, yo lo veo más como un máster o una inversión que yo hice, gastando tiempo y dinero para tener aprendizaje en todo esto, ¿no? Totalmente. Y volviendo a hablar de ti, ya nos describiste un poco de qué es el curso, ¿no? Es como ese mínimo viable que necesitan algunas personas que están comenzando. Cuéntame, cuando lanzas el curso, ¿cómo haces el lanzamiento? ¿Cómo te lo planteas? Porque la estrategia que tú estás haciendo me pareció muy interesante. Vale, pues sí, al principio, claro, dije, tengo esta idea, he detectado que quizás hay esta necesidad, pero tengo que validarla de algún modo, ¿no? También haciendo un poco honor al mínimo viable, el producto mínimo viable. Entonces, lo primero que hice fue crear una encuesta en Google Forms, o sea, súper simple, preguntando por distintos temas. Es decir, preguntando sobre la temática que os gustaría aprender, si realmente hay interés en esto, cuánto pagarías, si quieres soporte, si quieres soporte, cuánto pagarías por él. No sé, mil cosas por el estilo, que al final me dieran a mí unas pistas, digamos, de si realmente había o no interés y hacia qué formato o hacia, bueno, más o menos qué enfoque, digamos, les podía interesar. A partir de ahí tuve suficientes respuestas, digamos, como para plantearme el crear el propio curso, pero desde mi punto de vista aún no estaba del todo validado, porque ya sabemos que hasta el punto que la gente no mete la tarjeta, pues no está validado. Entonces, volviendo con el tema del producto mínimo viable, dije, ¿cómo puedo crear yo mi producto mínimo viable de un curso? Porque al final un curso que estoy haciendo ahora con ocho módulos, con un montón de vídeos, claro, ¿cómo recortas esto? Pues lo que hice es crear una masterclass de dos horas, un tocho de vídeo de dos horas, todo seguido, con, digamos, los principales conceptos para crear también una identidad mínima. Y este fue mi producto mínimo viable, lo lancé, y evidentemente pues esto estaba en preventa, digamos, con un precio muchísimo inferior al que tendrá finalmente. Y a partir de aquí pues empezó a entrar la gente que ya estaba interesada, ¿vale? De este modo fui creando un poco pues este, este, digamos, bueno, ruido alrededor de esto que iba a lanzar. Y hablando de ruido, me he dejado aquí una parte que era interesante también, porque dije, vale, voy a lanzar esto, y como siempre voy con el chip de crear contenido también, dije, vale, ¿cómo puedo aprovechar esto para atraer un poquito más a la gente, para contar muchísimo mejor? Porque lo difícil también es contar qué valor tiene esto que estás haciendo. Entonces dije, voy a crear una newsletter para que las personas que quieran puedan saber lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, y como es mi primer producto digital, sé que la voy a cagar en algún sitio, sé que algunas cosas las voy a descubrir, voy a, o sea, me voy a encontrar con cosas interesantes, cosas que voy a poder compartir. Entonces voy a abrir una newsletter para que la gente se pueda suscribir. Y a partir de aquí dije, vale, ¿cómo puedo llevar esto al siguiente nivel? Y lo que hice fue, durante el mes antes del lanzamiento, o del pre-lanzamiento en este caso, lo que hice fue dos directos cada semana en Instagram, hablando con personas que me dieran unos tips, digamos, de cómo puedo crear yo mi primer producto digital. Y era un poco el, digamos, el título era este, ¿no? Mi primer producto digital. Entonces hablaba desde la creación de marca personal, desde el copywriting de la página web, desde el tema de precios, desde la creación de vídeos, creación de la página web, digamos, hablé con un montón de gente que para mí son referentes en este sector, digamos, y que me habían podido, o sea, básicamente yo aprendí de ellos también en algún momento, entonces que me explicaran cómo podía hacerlo yo, desde mi, siendo yo un neófito, digamos, que estaba empezando y por lo tanto tenía un montón de dudas. Entonces voy a preguntarles estas dudas, voy a compartirlas con la gente, y si alguien al día de mañana quiere crear un producto digital, que pueda tomar todas estas masterclass casi comprimidas y que puedan ellos aprender las bases de cómo crear un producto digital. Y a partir de ahí las fui compartiendo y evidentemente con CTA a el día tal voy a lanzar esto en preventa, tal, tal, tal. Y entonces el primer día, la verdad es que estoy súper contento porque ya tuve un montón de ventas y digamos que confirme tanto el producto como un poco esta estrategia de prelanzamiento. Genial. ¿Y qué precio? Porque recuerda que este podcast va a salir en diciembre. Si alguien quisiera comprar el curso, ¿qué precio tendría? Vale, en principio si he conseguido ya lanzarlo del todo, estoy en proceso ahora mismo, tendría el precio de 120 euros sin soporte y de 170 euros con soporte. Ok. Y en este caso es un precio también aproximado, es decir, es el precio final, pero por el momento, porque también lo que tengo pensado es ir añadiendo contenido, ir añadiendo pues algunos elementos, algún material extra que digamos que ya han surgido dentro de las personas que están dentro del curso, pues cosas que digamos que no son prioritarias, pero que más adelante pues pueden servir, ¿no? Entonces yo voy a ir añadiendo contenido y cuando crea que este contenido realmente vale más de estos 120, 170 euros, pues voy a plantearme el hecho de subir precios también. Vale. Un poco para ir validando, ir escalando un poco también las ideas. Gracias. Perfecto. Pues dejaremos el enlace aquí abajo para que la gente pueda ir y echarle un ojo al curso. Gracias, chico. Porque antes de eso, ¿no? Quisiera repasar por qué has hecho casi todas las cosas bien, diría yo, o realmente todas las cosas bien, ¿no? Que lo primero es el podcast, ¿cuánto lo tuviste antes de comenzar con el curso? ¿Un año y medio? ¿Casi dos años, ¿no? Sí, casi dos años. Ahora en... No me acuerdo cuánto antes de verano hice los dos años. O sea que ahora mismo llevaré dos años y medio cuando esto se publique. Vale. O sea que sí, llevaba ya unos dos años. ¿Cuántos episodios? Exactamente, antes. Ahora mismo estoy trabajando en el 126, creo. Vale. O sea que tenías alrededor de más de 100 episodios de que has creado toda una audiencia y que las necesidades de esa audiencia era el hecho de sacar un curso mínimo viable porque te permite tener un producto de coste más bajo que el producto que tú ofreces normalmente, que es el branding que puedes tener, ¿no? Entonces el tener toda esta audiencia te permite sacar un curso que ni siquiera es que sacaste el curso sino que, oye, vamos a realmente validar si lo que dice esta audiencia lo compra, ¿no? Y entonces sacaste un producto que la audiencia dijo sí, sí me interesa, lo compraron y ahora es que vas a construir el producto que me imagino que con el feedback de esta misma audiencia que hizo la precompra, ¿no? Eso es. Sí, sí. De esto me he olvidado pero al final creamos un canal de Slack con estas personas que yo llamo fundadores y fundadoras que son las que han, digamos, hecho esta precompra. Entonces están todos dentro de un grupo de Slack y a partir de ahí pues les he ido compartiendo pues todo el temario y hemos ido compartiendo distintas ideas. Entonces han salido realmente algunos puntos que la gente pues evidentemente tiene dudas que yo realmente no me podía plantear de ningún modo o que quizás no hubiera llegado a estas dudas. Entonces estas personas se lo miran y dicen ¡Ostras! Pues viendo ya esta masterclass de dos horas que tiene bastante contenido y viendo todo el temario que nos planteas del curso entero yo creo que en este punto me queda una duda en este no sé qué, ¿no? En el foque de no sé cuántos o quizás sería interesante aquí tener un material adicional para poder hacer este ejercicio. Entonces van saliendo distintas dudas, distintos puntos que puedes ir explorando y ver si realmente son interesantes de introducir en el curso ahora mismo o quizás más adelante incluso. Claro. A mí yo en estos momentos estoy por aplaudirte porque me parece que todo el proceso lo has hecho bien, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que se desespera por... o que comienza en internet y dice vale, yo voy a sacar un curso ahora y es como a ver, tienda, nadie te conoce. Es que es esto, lo que decías antes, ¿cómo vas a competir tú que no eres nadie con Domestika, que tiene cursos más baratos que el que voy a lanzar yo, que tiene cursos muy baratos y muy buenos? Y con gente muy top. Y muy bien grabados. Claro, muy bien grabados, con gente muy top que son muy reconocidos en el sector. Claro, ¿cómo vas a competir tú con esto? Pues creando marca personal, ofreciendo contenido de valor y que la gente te siga a ti y no a otra persona. Entonces es así como puedes generar, digamos, estas ventas. Perfecto. Me parece brutal lo que has hecho porque aparte del construirlo con las mismas personas te permite tener un feedback de gente que ya está allí, que ya está interesada y luego te va a permitir venderlo muy sencillo. Aparte, ¿te planteas algún tipo de marketing una vez ya tengas el curso? O sea, ¿cómo venderlo a través de qué canales? Sí, me planteo muchísimas cosas, la verdad. Pero como voy, digamos, pasito a pasito y ahora estoy con la creación de este curso, estoy con todo el material, con los guiones, estoy haciendo las diapositivas para poder compartir. Entonces no es mi prioridad ahora mismo, pero evidentemente la cabeza está hirviendo, digamos, de ideas en este sentido, de decir, ¿cómo puedo hacerlo? Porque al final, ahora mismo, digamos, que estoy haciendo esta estrategia de inbound marketing, entonces, ¿cómo puedo hacer una estrategia más de outbound? ¿Cómo puedo ir directamente a estas personas? Claro, sé que no va a tener el mismo efecto porque estas personas me conocen, ya confían en mí y otras personas. Si les meto, digamos, en la cara directamente un anuncio en Instagram, por ejemplo, pues estas personas quizás no me conozcan. Entonces, ¿cómo voy a ganarme yo su confianza? Aunque yo llevo ciento y pico episodios con mi podcast, si no me conocen, si no han escuchado nunca mi podcast, es que da igual que yo tenga los episodios que tenga. Si no me conocen, entonces hay la posibilidad de publicitar directamente el podcast, que evidentemente en el podcast hay una CTA hacia el curso, y que me conozcan a partir de la creación de contenido. También hay la posibilidad de, digamos, mostrarles directamente un anuncio como más de, oye, tengo este curso, o incluso hay la posibilidad de, ostras, ¿por qué no hago un lead magnet? O algo que les ayude, digamos, a, yo qué sé, por ejemplo, a generar un poco la estrategia base de su marca. Y a partir de ahí, ¿por qué no les doy un, no sé, me viene a la cabeza un descuento o unas facilidades para poder entrar, digamos, en la compra del curso después de hacer todos estos vídeos? Pero no sé, tengo que pensarlo muy, muy bien. También que tenga muchísima coherencia con mis valores, con la manera que tengo de hacer las cosas. Y al final, pues eso, que no me chirrille tampoco con mi marca personal por simplemente vender. Claro, descuento por dos horas y pones un GIF de un time blocking hacia atrás diciendo, se te acaba el tiempo. Claro, eso no va conmigo. Ya te digo, el descuento ya lo he dicho así, entrecomillado, porque tampoco me parece justo el hacer un descuento a algunas personas sí y a otras no. Entonces, no sé, hay que pensar muchísimo. Lo que podrías hacer es ofrecer un lead magnet, por ejemplo, a mí se me ocurre como los 10 puntos que toda marca necesita o algo así, ¿vale? Claro. Que sería un checklist. Cuando se suscriben a eso, se lo envías, pero le envías un correo y luego le envías otro correo que diga, oye, gracias por tal, tal, tal. Aquí tienes, aparte de esto, una selección de mis mejores podcasts o los tres primeros podcasts por los que deberías comenzar que sean respecto a este tema y en esos podcasts estar seguro de que tú mandas a que compren el curso y luego saber si clicaron en esos podcasts, dependiendo de si clican o no clican, puedes ir creando ahí una especie de juego con un funnel interesante para irlos dirigiendo hacia... Si clica, sabes que por lo menos empezó a escucharlo, ¿no? Si clica en uno, si clica en dos, si clica en tres, pero entonces, por ejemplo, si no clica, le envías un correo y le dices, oye, quizás los podcasts no son lo tuyo, aquí te dejo otra guía de, como no sé, algo más que completo, ¿no? Y luego le dices, y le envías otro correo y le dices, oye, quizás esto no sea suficiente para ti, si quieres ir un poco más avanzado, aquí tienes el curso, ¿no? Normalmente aquí la gente mete un descuento, que eso a mí... A mí siempre me ha creado algo en la cabeza, porque es como un descuento por una semana, pero si yo me doy de alta con otro correo en este mismo formulario, ya yo sé que disfruto otra vez del descuento, porque son la misma serie de correos, ¿sabes? Entonces, es medio raro, porque la gente puede comprar a precio normal, alguien que entra lo ve y compra a precio normal, pero tú porque seguiste la línea, tienes un descuento. Entonces, lo que mucha gente hace es que tienes un descuento, por ejemplo, en el de soporte, o por ejemplo, compras el que incluye más cosas, pero no te incluye el soporte. Entonces, le quitas algo que la gente que lo compra a precio completo lo tiene, pero ellos no lo tienen para ofrecérselo a ellos, ¿vale? Entonces, esta es una manera más sana de hacerlo. Sí, sí. Y con ese funnel, lo que vas haciendo es que poco a poco ellos van confiando en ti hasta que les vendes y te van conociendo. Sí, sí, sí. Y esto... Al final tengo que dar un montón de vueltas sobre eso para ver realmente cuál es el enfoque que yo le quiero dar. Claro. Pero sí, sí. Bueno, pero cuando llegues ahí. Pero esto funcionaría bastante bien con Facebook porque lo que publicitas es el lead magnet y no directamente el podcast o lo otro que requiere más acción de las personas. Claro. Pero estaría guay. Cuando lo quieras hacer yo te echo una mano y lo construimos. Fantástico. Me das el 80%. Como mínimo. Vale. Tony, ¿qué servicios? O sea, porque tenemos este curso que es como la iniciación a comenzar con tu marca y esto, pero supongamos que alguien tiene un presupuesto mucho más grande. ¿Qué servicios tú ofreces para las personas que tengan un presupuesto mucho más alto y quieran construir su branding? Vale. Claro, mira, es interesante esto porque, claro, estábamos comentando que el curso era como la parte más baja, digamos, de todos los servicios o todo lo que estoy ofreciendo. Yo me planteo de la siguiente manera el escalado, digamos. Tengo el podcast que digamos que es totalmente gratuito, entonces a partir de aquí ya puedes aprender un montón de contenido sin pagar absolutamente nada. Luego tendríamos el curso que incluso hay curso sin soporte y curso con soporte por si necesitas un poquito más de soporte. Luego también también tengo consultorías que tendrían un precio similar ahora mismo a lo que es el curso y luego ya tendría la creación yo mismo de este branding mínimo viable de estas personas. Entonces, si tú realmente no quieres y digamos al final es tú quieres invertir tiempo, quieres invertir dinero, si puedes invertir dinero y no quieres invertir tiempo pero necesitas algo mínimo para salir, pues yo te puedo ayudar. Yo te hago este branding mínimo viable, vamos con lo mínimo de lo mínimo, no nos liemos con estrategia de marca muy compleja con muchos elementos, sino vamos con este mínimo y vamos a lanzar. Luego tendría el branding digamos sin estrategia porque a veces hay gente que ya viene con la estrategia muy clara o simplemente es un rediseño o lo que sea y luego ya tendría el servicio de branding con estrategia de marca. Ok. ¿Cuál es el servicio que la mayoría de las personas escogen o que la mayoría de tus clientes tienen? Pues está entre el branding digamos básico y el branding estratégico. Vale. Es que está bastante al 50%. ¿Y cuál es la diferencia? El básico no incluye estrategia y el estratégico incluye estrategia. Eso es. Ok. Eso es. Perfecto. ¿Y la estrategia es estrategia de marca en cuanto a... O sea, ¿hasta dónde llega? O sea, ¿es la estrategia de cómo tú vas a publicar en redes sociales? ¿Cómo va a ser tu marca? ¿Qué campañas puedes crear que no? ¿O es cómo tú vas a usar tu branding? Es al final crear las guías básicas para yo poder crear digamos la imagen visual y para que ellos incluso puedan crear pues la parte más más verbal de la marca o puedan a la hora digamos de tengo una idea de un posible negocio paralelo o un posible producto como yo he tenido por ejemplo la idea de el branding mínimo viable dentro de mi propia marca. Entonces, mirando estos valores, mirando esta esta misión, esta visión y todos estos elementos que al final vamos definiendo también el posicionamiento porque a veces hay gente que digamos que viene con una idea y que realmente no sabe cómo diferenciarse cómo posicionarse en el mercado que está saturado y cómo pueden ellos dar algo distinto cómo pueden sobresalir de alguna forma. Entonces, digamos que es algo digamos que tengo yo unos puntos base que serían estos misión, visión, valores, el posicionamiento un poco también el tono que puede tener esta marca aquí ahí iremos a la parte un poco de expresión cómo se expresa esta marca cómo habla a la gente y luego yo a mí me gusta crear una idea digamos estratégica de marca que al final como que me da te da este este cambio mental digamos a la hora de generar todas estas imágenes o todos estos elementos que van a representar a la propia marca. Vale, genial. Y para esto tienes un proceso o sea cuando un cliente comienza a trabajar contigo ya tú tienes el proceso muy claro de hacemos esto, esto y esto esto o por ejemplo es más dependiendo del cliente vamos por aquí o vamos a hacer esto y esto no? Sí, al final yo tengo digamos todo el proceso de principio a fin desde creación de estrategia hasta al final la entrega digamos de todos los elementos del branding y a partir de aquí dependiendo del tipo de servicio que sea pues yo digamos que troceo este proceso o lo acorto o por ejemplo la parte de si me lo piden sin estrategia pues evidentemente la parte de estrategia pues lo elimino de la ecuación y seguimos a partir de ahí pero sí, sí digamos que tengo todo el proceso desde la parte de descubrimiento un poco de empaparme de toda la esencia digamos de esta marca o el crearla después en la parte de estrategia vale me estoy empapando de cómo es esta marca luego en la parte de estrategia vamos a definir realmente cómo es qué elementos realmente van a hacer que sobresalga de entre la competencia y luego ya vamos a generar estas ideas y a partir de aquí de estas ideas pues vamos a generar vamos a ver cómo podemos representar esta idea a nivel gráfico incluso a nivel verbal si es necesario con el naming con frases principales o lo que sea y a partir de ahí pues ya buscar un poco un territorio visual dentro del cual generar este lenguaje visual único y a partir de ahí pues ya empezar a definir cuáles serán estos elementos cuáles serán los colores las tipografías y todo esto y luego ya aplicaciones de marca cuando tenemos digamos toda la base todos los ingredientes ya definidos vale genial y cuando se cuando se produce el pago de todo esto cómo cobras es primero el 100% 50% lo divides en meses no cobras lo intento lo intento hacer 50-50 si a veces a los clientes les va mejor pues intento hacer tres pagos digamos que dividimos durante todo el proceso es decir un pago antes de empezar luego cuando estamos al 33% del proceso pues generamos el siguiente pago y luego ya con la entrega de todos los elementos pues ya el pago definitivo vale o sea 33-33-34 ¿no? por ejemplo sí bueno al final 33,33 periódico ya ok divido digamos la suma final por tres y vale perfecto cuando cuando un cliente está siguiendo todo este proceso utilizas alguna herramienta cómo lo mantienes informado de en qué parte del proceso estás cómo es la comunicación es contigo por whatsapp telegram correo pues lo tengo de una forma muy simple muy minimalista y básicamente utilizo la google docs ok tengo un documento digamos con todos los pasos por los que vamos a pasar evidentemente yo tengo otro documento muchísimo más extenso con el contenido de realmente todo lo que debo hacer en cada punto y a ellos digamos que les doy el titular ¿no? aquí el descubrimiento y les doy una fecha aproximada así también ellos saben más o menos cuando tendrán las entregas y desde buenas a primeras ya también creamos un calendario que les comparto en google calendar y ellos saben que cada semana vamos a tener una reunión a tal día a tal hora y así saben que este día les voy a entregar la parte de estrategia la parte de concepto la parte de la primera propuesta de la identidad entonces así llevamos este este seguimiento ya te digo en este documento de texto al final con estos titulares digamos de cada uno de los puntos yo les voy marcando los que ya tenemos hechos así en cualquier momento si ellos tienen la duda de ostras ¿qué hemos hecho y qué nos falta por hacer? pues se van al documento y ven exactamente en qué punto están aún así ya te digo lo tienen también en calendar que saben exactamente dónde van a tener pues las fechas de entrega evidentemente si hay algún problema alguna algo que salga de lo normal pues se puede variar todos nos podemos digamos equivocar o todos podemos tener imprevistos que tengamos que alargar estos tiempos pero vamos que básicamente es el proceso que utilizo y a través de correo electrónico a partir de ahí pues les voy haciendo un seguimiento les voy mandando información les voy mandando las propuestas creamos en Google Drive también una carpeta compartida donde les voy dejando presupuestos facturas todas las presentaciones por si las quieren repasar porque evidentemente la gente tiene que asimilar muchísimos conceptos asimilar muchas cosas tienen que pensarlo tienen que dormir con estas cosas y tienen que decirse si realmente les convence o no entonces es importante también el darles toda esta información que no sea simplemente esta reunión a través de Skype les comparto pantalla lo ven y ya está y me lo han aprobado sino que vale me lo has aprobado pero yo te doy este tiempo también para que lo acabes de madurar vale genial y ¿cómo consigues clientes? ¿cómo consigo clientes? pues a través del podcast y a través de networking básicamente o sea a través del podcast se han llegado clientes que no genial sí al final es es muy difícil también el trazar el cómo vienen los clientes porque al final tú con el podcast digamos que lo que intentas es generar esta plataforma que te bueno a través de la cual pues esta gente tenga confianza esta gente te vea como una persona experta o lo que sea en este campo y a partir de aquí claro se genera un montón de conexiones que no son digamos de venta directa pero que estas conexiones que has creado gracias al podcast quizás un día estas personas que se dedican al desarrollo web y no se dedican al branding pues tienen un cliente y dicen oye pues yo me dedico a esto pero esta otra persona pues se dedica al branding entonces es difícil saber exactamente de dónde viene pero el podcast digamos que ayuda un montón a generar esta autoridad que te ayuda a que la otra gente te recomiende con muchísima más convicción digamos claro y los podcast creo que es la única plataforma donde es lo habitual que tú escuches a alguien por 40 minutos o sea creo que no hay ninguna otra red social o plataforma donde tú normalmente o sea puede ser un vídeo de youtube pero es extraño o sea estar allí viendo a alguien 40-50 minutos escuchándolo y que y que sea esa conversación entonces eso pues sí es muy complicado porque también voy publicando las entrevistas que hago en el podcast en youtube claro y allí las escuchas son infinitamente menores porque al final es estar allí delante de una pantalla mirando claro o reproduciendo eso si es una entrevista pues de una hora 40 minutos aproximadamente claro sí sí yo pillo el vídeo más que todo para sacar luego pedazos de contenido ¿sabes? para distintas redes es lo que más me funciona total y a ver qué otra pregunta tenía porque he ido poco a poco con las preguntas vale ya que hay algo que no te haya preguntado que quisieras aportar quisieras comunicar aquí ostras esta me la hiciste la otra vez tuve una buena respuesta y ahora mismo estoy estoy en blanco esta no me lo esperaba copio copio la de la última vez y la coloco aquí vale perfecto me parece fantástico vale a quien a quien te gustaría que invitar al podcast puede ser a quien me gustaría mínimo necesito una persona que tú me ayudes a crear la conexión y luego otra persona que puede ser quien tú quieras ¿sabes? como vale vale ostras es que tengo tengo una persona en la cabeza pero estoy yo también intentando contactar con ella para para entrevistarla que la voy a decir a ver si lo podemos entrevistar entre los dos que es Nacho Padilla vale que es que es de la parte del equipo creativo de del ayuntamiento de Barcelona que está haciendo cosas muy interesantes se ha incorporado desde hace relativamente poco y me parece muy interesante todo lo que están haciendo y no es simplemente a nivel de cartelería sino que tengo entendido que también tiene incidencia en lo que están haciendo digamos en las calles de Barcelona un poco para recuperar las calles digamos que los humanos podamos recuperar que las personas podamos recuperar a los coches ok y creo que es muy interesante todo lo que están haciendo ha sido de casualidad que ha hecho el cartel para la Merced porque he buscado por todos lados quien lo ha diseñado y porque me encantó o sea el cartel de este año sí me gustó mucho al final él es simplemente la parte digamos de dirección creativa claro pero creo que el estudio es Reskate el que ha hecho el diseño digamos si no me equivoco claro pero lo que me pareció es atrevido que tiraras hacia allá o sea hacia este estilo y hacia este cartel el tomar esa decisión me pareció muy interesante que era como hostia esto es distinto las cosas en las que nos fijamos que no se fija casi nadie pero me moló mucho el cartel este año vale pues Nacho Padilla y alguien que sea que puede ser inalcanzable o o que te molaría alguien que puede ser inalcanzable digamos que se yo George Clooney por ejemplo Beckham pero en diseño o sea alguien que sería muy difícil contactar ostras me lo estás poniendo complicado te lo mando luego porque ahora mismo vale estoy que no que no sé Chris Du yo que sé vale Chris Du para una entrevista en español claro a mí yo soñaría con entrevistar a Chris pero claro complejo complicado y claro me has dicho inalcanzable o sea no yo creo que sí eventualmente lo entrevistaré solo que necesitaré un traductor para que para que haga toda su parte yo lo entrevisto en inglés y tengo alguien que porque si no luego subtitularlo bueno no es tan complicado pero va a ser difícil vale vale me parece muy interesante todo lo que hace de hecho me lo descubriste tú y me parece muy interesante lo que hace lo que comparte y no sé el rollo que tiene o sea que yo estoy a nada creo que el año si todos mis planes van bien el año a mediados del año que viene me quiero dar de alta en su grupo en el grupo exclusivo que ellos tienen y ir viendo hay varios cursos que quiero comprar quiero comprar ahora un curso de Michael Yanda que me parece increíble no sé si lo conoces a Michael Yanda te lo pasaré me gusta porque es como Chris Do pero mucho más práctico o sea Chris es mucho muy inspiracional a veces y Michael Yanda es mucho tiene su agencia y va revelando todo como cobrar como hacer porcentajes como hacer contratos todo y me parece muy interesante entonces quiero comprar varias cosas de Michael Yanda también algunos cursos de Chris y quiero darme de alta en el grupo que ellos tienen a ver qué tal son esas llamadas y si funciona fantástico sí Tony ¿dónde te pueden encontrar las personas? si quieren buscarte pues en tonycolom.ws y allí tienen toda la información de mí del podcast del curso y en el footer pueden encontrar redes sociales que también estoy como arroba tonycolom o sea que por cualquier sitio genial pues ha sido un placer Tony muchas gracias por venir de nuevo al podcast igualmente gracias a ti de verdad vale un abrazo un abrazo Roberto y se acabó me estoy quedando sin luz un abrazo de nuevo un abrazo ¡Gracias!